Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos ven el día de hoy? Yo soy Jaguardo, guardaparque de la Reserva de la Biosfera Calakmul. El día de hoy me encuentro en el sitio arqueológico del Hormiguero. ¡Oh! Allí está mi amigo Enrique. Estamos en un lugar muy especial que se llama el Hormiguero. Efectivamente es un sitio que me encanta mucho porque representa el barroco maya. El barroco maya, bueno, así le decimos coloquialmente, pero realmente es la arquitectura chenes. Se caracteriza por tener una agresividad de decoración y donde tú prevaleces también. ¿Ah sí? ¿Por qué? Los antiguos mayas, nuestros ancestros, veneraban al jaguar. Lo consideraban un personaje de alto linaje y de mucho respeto. Te quiero mostrar una prueba de lo que te había platicado. De las representaciones de los jaguares en los edificios. Por ejemplo, mira ahí arriba. Tal vez sea la representación de algún tatarabuelo tuyo. ¡Oh! ¿En serio? ¿Por qué? Tal vez la persona que vivía aquí le encantaban a los jaguares. Y entonces decidió representarlos en la fachada de su casa. ¡No lo veo! ¿Dónde? En la parte de arriba se ven dos ojos y una enorme boca. Y abajo había otro jaguares. Entonces eran dos jaguares que estaban de fachada de esa vivienda que está en esa parte. Bien, jaguardo, te quiero mostrar la joya de la corona. ¡Wow! ¿Te quieres sentir Indiana Jones en la selva? ¡A ver, sí! Este es el punto. ¡Wow! Te vas a hormiguero y vas a encontrar este tesoro que difícilmente lo vas a encontrar en cualquier otro sitio. ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Me parezco! Algo así. ¿Sabes qué representa esa fauce enorme de allá? ¿Qué? Y podría ser la tuya también. ¡Ja, ja, ja! Es la representación del inframundo. ¡Wow! Conocido también como Xibalba, que representa el origen de los ancestros. ¡Wow! Era una manera en que los antiguos gobernantes mayas supuestamente entraban en el interior para convencer con los ancestros y posiblemente salían a la parte exterior donde estaba la vida actual, la época terrenal. Y esa era una manera de combinar lo divino con la parte real. En este caso, lo terrenal. ¡Wow! ¡Ese es increíble! O sea que si nosotros nos metemos allá, ¿vamos a ir al inframundo? ¿Qué tal? Y vemos a tu tatarabuelo que estaba representado hace unos instantes por allá. ¡Wow! ¡Estaría genial! Oye, Enrique, pues muchas gracias. Fue muy valioso tu aporte sobre el sitio arqueológico de Hormiguero y esperemos que nuestros amigos que también nos ven desde su casa puedan visitarlo. ¡Nos despedimos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales